Pablino Martínez fue hallado sin signos de vida en una vivienda del barrio Chaipe, delincuentes lo mataron a masazos. Una de las piezas donde habita su hermano había incidentes, lo autorizó, ingresamos al local, encontramos a uno de los sujetos que estaba en aparente estado estílico durmiendo. Procedimos a la prevención de los sujetos, también la incautación de los objetos que tenían ahí en el interior de la pieza. Posterior llegamos al lugar donde se pudo constatar el fallecimiento del homicidio del señor. ¿Dónde vos estabas cuando te agarró la policía? Estaba durmiendo. ¿Pero vos estabas anoche con él? Yo aparecí a las cuatro por ahí. ¿Y quién te llamó por ahí a la casa? Yo pasé por ahí y él estaba tomando. ¿Él estaba tomando? En su vereda. ¿Y vos le acompañaste? Te dijo, vamos a ir a algún lugar, te dijo. Y me dijo, hey, ya ven y luego me, tranquilo, pasa. Yo ya me comí, después estaba tomando. Y después le dije, yo así no voy a llegar a mi casa, le dije, no me hacía ocho bolas. Y quedaste dormido ahí tranquilo, a puta, ¿a qué? ¿A qué te voy? Después vino la policía. O sea que a vos te encontró ahí a vos, estaba durmiendo. Sí, de ahí ellos saben todo. Los uniformados fueron aprendidos por agentes policiales de la comisaría 114 del barrio YP y en el poder de los mismos se encontraron los enseres de valor robados de la víctima fatal.